Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de PKM En esta ocasión toca la segunda lección del lenguaje corporal en el póker o las telas Y este video llega gracias a que ustedes en el video anterior arrasaron y dejaron muchos likes De modo que en este episodio es lo mismo para que esta serie pueda continuar y puedan ver los otros episodios Pues tan solo tienen que dejar su like aquí abajito, aquí abajito, ahorita pueden bajarle y dejar su like Lo que veremos en este video es que como le tenemos que hacer para ocultar nuestros tells Yo sé, no estoy tan menso, tal vez ustedes se están imaginando Oye, como vamos a ocultar nuestras tells si ni siquiera sabemos cuales son Pero por eso este video es muy importante En este video les explicaré como ustedes van a manejar todo su cuerpo para no reflejar ninguna tell Veremos desde la cabeza hasta los pies Y con esto ustedes se podrán dar una idea de todo lo que vamos a ver en los próximos videos Así que espero que el video les guste, que se conviertan en expertos del lenguaje corporal Y vamos a ver el video Tengo que aclarar algo importante amigos En el video anterior le fue muy bien, tuvo muchas vistas, tuvo muchos likes Pero hubo por ahí poquitos comentarios que decían que esto de las tells ya no era válido Que el juego de póker ya había evolucionado Y que ya no era recomendable usar los tells Y si, yo sé, el juego de póker ha evolucionado Quizá ya no se fijan tanto en las tells Y se fijan más en el aspecto técnico y la probabilidad y la mentalidad de un jugador de póker Si, el juego de póker ha evolucionado Pero nuestro cuerpo aún no Recuerden que estas son acciones naturales del cuerpo Nuestro cuerpo no ha evolucionado Aún sigue reflejando esas emociones Y también un jugador de póker Aún en estos momentos puede reflejar tells sin darse cuenta Por eso es que en el video anterior yo les dije Esto puede servir para mucho desde póker Para cualquier otra situación Y dependerá mucho de ustedes Si le pueden sacar provecho o no Lo que yo recomiendo es que si tú quieres mejorar en tu juego de póker Pues aprende estas tells Y puede ser que esas tells que has conocido en esta serie de videos Pues te ayude a ahorrar dinero A ganar un poquito de pasta O por qué no, quizá ganar un torneo Básicamente hay dos formas de ocultar nuestros tells Una es el modo robot En un video anterior hablé un poquito de esto Pero tal vez muchos de ustedes no lo recuerdan Y me hacía falta llenar mucha información En este video les aclararé punto por punto Todo lo que debemos de hacer para comportarnos como un robot En serio, créanme, es algo muy curioso Algo que ustedes ni siquiera han pensado Les voy a enseñar prácticamente a cómo trabar su cuerpo Cómo trabar su cuerpo para que no refleje ninguna emoción Ningún movimiento, incluso el cuello y la respiración Y la otra forma de ocultar nuestras tells Es el modo maníaco Sí, así, modo maníaco Estar acá moviéndose Bam, bam, bam No sé por qué hago esto El modo maníaco es más difícil Porque ante cada situación debemos de hacer Cualquier movimiento, cualquier gesto Decir algo Y es muy difícil en un torneo Por ejemplo, que duran 5, 6, 7 horas Y a veces varios días Estar siempre ocupando el modo maníaco Es muy difícil Pero hay jugadores que por su personalidad Pues les da cero ese estilo de modo maníaco Y de ese modo no es que estén ocultando sus tells Sino que solo las están camuflando Y ahora sí, amigos Les voy a presentar la guía completa para ser un robot Vamos a comenzar con el primer punto Cuando nos sentemos en la mesa Debemos de tomar la postura más cómoda posible Ya que esa postura que tomemos La debemos de mantener durante todo el torneo De modo que si desde el inicio nos estamos sentando Tal vez en una posición muy agradable Después nos vamos a estar teniendo que cambiar de posición Y eso va a poder reflejar algún tipo de información A nuestros rivales De modo que por eso Cuando nos sentemos Antes de que empiece la mano Tómense su tiempo Siéntense y tomen la mejor postura Para que esa postura la puedan mantener Durante todo el tiempo Ahora, una cosa es la postura Pero ustedes tienen que estar atentos Al movimiento de sus piernas y de sus pies Ustedes pueden estar en una posición muy cómoda En este estilo Pero ustedes saben que muchas veces Cuando están en el trabajo Cuando están sentados Cuando están en el salón de clases Están en una postura cómoda Pero sus pies empiezan a ser impacientes Sus pies, sus piernas Empiezan a ser así de arriba hacia abajo Y eso se ve Yo ahorita las estoy moviendo Se ve como si estuviera temblando De modo que ustedes si tienen esa postura Pero se están olvidando de mantener Firme sus piernas y sus pies Pues aún así se están moviendo De modo que eso lo deben de tener en cuenta Y échenle mucho ojo El segundo punto a tomar en cuenta Para convertirse en un robot Es que todas las fichas que tengamos Las ordenemos de manera perfecta Enfrente de nosotros No me refiero a una manera perfecta De apilarlas O de hacer una estructura muy bonita Me refiero a de tenerlas bien ordenadas Que nosotros con ver un bonchecito de fichas Sepamos cuánto dinero hay ahí Ya sea en dinero, en fichas, en fichas de torneo En lo que sea De esa forma va a ser muy muy fácil Tomar las fichas y apostar Porque muchas veces se reflejan las tells Al momento de apostar Entonces si las tienes desordenadas Si no las tienes ordenadas por valor Te va a costar mucho trabajo Tomarlas y empezarlas a mover Entonces eso puede reflejar a tells Lo que les recomiendo para convertirse en modo robot Es que ordenen sus fichas de acuerdo a colores O a denominaciones Para que así cuando ustedes sepan cuánto apostar Sin dudar, sin pensar Sin hacer una cuenta adicional Simplemente van a tomar las fichas Y las van a poner en su posición En el punto número 3 Les voy a hablar sobre qué hacer Cuando nos dan nuestras cartas Cuando nos dan nuestras cartas Lo que tenemos que hacer es Me voy a cambiar tantito de posición Para que lo puedan apreciar mejor Estamos en la mesa Vemos nuestras cartas Y nuestra cabeza Nuestro cuello debe de estar Viendo hacia abajo Hacia las cartas Recuerden tener la cabeza baja Y no levantarla Y recuerden dejar pasar Dos segundos de tiempo De modo que están así Ya ven sus cartas Y pueden decir Uno, dos, tres Y regresan a su posición ¿Por qué dejar pasar dos segundos o tres segundos? Porque si ustedes ven sus cartas Y levantan la cabeza Antes de los dos segundos Su sistema límbico Aún puede actuar Y les puede dar información A los rivales Por algún gesto Que a ustedes les haya salido Proporcionado por el sistema límbico Vamos con el punto número 4 Recuerden que cuando nosotros Vamos a ver nuestras cartas Debe de ser Solo cuando sea nuestro turno Y cuando ya hayamos visto Las reacciones De los demás jugadores Ya que recuerden Tenemos solo dos segundos Para detectar Esas tells Que produce su sistema límbico Y pues que se delaten Y dependiendo De nuestra posición En la mesa Ustedes saben Que la mesa es ovalada Pues va a ser más fácil O más difícil Ver las reacciones De nuestros rivales Por ejemplo Imagínense Que estuviéramos todos En línea recta Para ver a un jugador Que está después De tres jugadores Yo lo que tendría que hacer Para ver sus reacciones Es hacer esto Y verlo Pero en una posición esquinada Es la mejor opción Ya que estás en una esquina Volteas simplemente Hacia acá Y ve las reacciones Y volteas hasta acá Y ve las reacciones De modo que si ustedes Quieren aplicar Un poquito Del lenguaje corporal Y creen que La posición en la mesa Pues le va a ayudar mucho Búsquense una posición esquinada Vamos con el punto número 5 Una vez que hayamos visto Nuestras cartas Con la posición Que les mencioné antes Que era esta Y con la cabeza Viendo hacia abajo Y una vez que hayan pasado Los dos segundos Lo ideal es tomar Otra posición La posición que se recomienda Es poner una mano Sobre la otra Y tenerla aquí ¿Vale? Ahorita lo voy a hacer Un poquito Por así decir Un poquito alto Recuerden que En las mesas de póker Hay un filo acolchonado Van a recargar ahí sus manos Y se van a poner así Para pensar Ahora se dirán ¿Por qué esa posición? Es muy sencillo Se los voy a explicar Al tener la cabeza baja Pensando Estamos bloqueando A los otros rivales Las tails Que puedan ver En nuestros ojos En nuestra nariz Y en nuestra boca De modo que por eso Una posición Viendo hacia abajo Ayuda mucho A ocultar nuestras tails Y de hecho Al tener la mirada baja También estamos ocultando Nuestro cuello Nuestro cuello Puede revelar Las veces que pasamos saliva Eso también significan Tails Que más adelante Se las voy a mostrar Y al tener las manos En esta posición Estamos bloqueando Nuestro cuerpo Si se dan cuenta Al tenerlas así Tener los codos Recargados En el filo de la mesa Y estar así No nos podemos mover Es muy difícil Movernos Si tomamos otra posición Podemos mover nuestros vasos Podemos mover nuestra mano Podemos inclinarnos Hacia enfrente O hasta atrás Pero en esta posición Al estar así Tenemos completamente Bloqueado nuestro cuerpo Y vamos a pasar Al punto número 6 Esta postura La debemos de tener Sin variar Durante toda la mano Lo único En lo que debemos De tener cuidado Es en el movimiento De los hombros Al estar así Uno puede estar muy relajado Y tener sus hombros bajos Pero si se estresa Quizá los pueda subir Es el único movimiento Que tenemos Por así decirlo Abierto Que puede reflejar Información De modo que Ese es lo único Que tienen que pensar Para cuidar Sus Tails Mantengan esta posición Recuerden Los pies y las piernas No moverlos Y deben de tener En mente Este Ya que ustedes saben Muchas veces Sin pensarlo Están tensos Y sus hombros Se levantan Ustedes ni se dan cuenta Hasta que lo notan Y dicen Estoy cansado Los tengo levantados Y los bajan De modo que tenganlo en cuenta Vamos con el punto Número 7 Y es que yo ya les hablé Un poquito de las fichas Cuando sea su turno De apostar Deben de saber Exactamente Cuanto van a apostar Para que no estén Contando las fichas Con la mano Sus apuestas Deben de ser Sin prisas Pero tampoco Sin pausas Simplemente Nosotros Al tenerlas bien acomodadas Vamos a saber Cuanto apostar Y simplemente Al verlas Vamos a saber Cuantos bonchecitos O cuantas fichas Tomar Para hacer nuestra apuesta Lo único que hay que hacer Es mover nuestra mano Y empujarlas A mitad de la mesa Para que la apuesta Sea válida Y siempre Con un tono Neutro Y claro Debemos de aclarar Nuestra apuesta Pago Suba 500 All in No voy El tono en el que decimos Nuestras apuestas Puede significar algo Imagínense Que por así tengo En flop Un par de aces Y yo digo All in Así se nota Se nota que estoy feliz Y si yo estoy pensando Así como All in Eso también El cambio Del tono De la voz De nuestros gestos Significa algo De modo que ustedes Siempre hablen En modo neutro Pago Subo All in No voy Todo en modo neutro Y una vez Que hayamos Movido nuestras fichas Y hacer nuestra apuesta Debemos de regresar A nuestra posición Que bloquea el cuerpo Vamos con el punto Número 8 Mientras está jugando La mano No debemos de hacer Ningún movimiento Y algo importante Es que siempre Debemos de mantener Nuestro mismo ritmo De respiración Estoy seguro Que esto les está impactando De modo que ya saben Todo lo que va a haber En los próximos videos Por eso es que estoy Muy emocionado Porque de aquí Van a salir Expertos en detectar El lenguaje corporal Y recuerden Que les puede servir Para el póker O para cualquier otra situación Y lo que pasa En este punto Es que si muchas veces Puede ser que estemos Blofeando Que estemos nerviosos Por un All in Y que sin pensarlo Nuestro cuerpo Nuestra respiración Exija más oxígeno Y nos empecemos A agitar De modo que eso Lo debemos de controlar Es muy difícil Porque es controlar Nuestro cuerpo Pero se puede Yo sé que ustedes Pueden Hagan las pruebas La próxima vez Que vayan al casino En póker E intenten controlar Su respiración No es necesario Aplicar todo esto Desde un inicio Lo pueden ir a aplicar Poco a poco Una vez que ustedes Aprendan a detectar Las tells Que pueden transmitir Hacia otros jugadores Pues ya también Va a ser más fácil Observar a todos Los otros jugadores Y detectar sus tells Vamos con el penúltimo punto Es el punto número 9 Siempre que estemos En la mesa Debemos de evitar Cualquier mirada fija Cualquier contacto A los ojos Hacia otra persona Y también La plática Al menos que sea Muy muy necesario Ya que recuerden El tono de nuestra voz Es algo que les puede dar Mucha información A los rivales Por eso es que Ahorita les digo Hemos visto todo el cuerpo Pero conforme pasen Las otras clases Yo les voy a ir explicando Parte por parte De manera Muy especial Y muy didáctica Para que ustedes Lo puedan comprender muy bien Cómo es que todo esto Que les he estado mencionado Puede reflejar información Y cómo la pueden aprovechar A veces los jugadores Te pueden hacer una pregunta ¿Cuántas fichas tienes? Eso es válido Ahí es un tema De conversación Que no se puede evitar Ahí también Debemos responder Con una voz muy neutra Con la misma tono de voz Con el que hacemos Nuestras apuestas Con ese mismo tono de voz Debemos de responder A las preguntas Que nos hagan nuestros rivales O cualquier persona En la mesa Debemos de ser Claros Concisos Y muy cortos Y siempre lo debemos de hacer Sin tocar las fichas Ni mirar al jugador Porque ustedes Lo van a ver Si alguien les pregunta ¿Cuántas fichas tienen? Los va a estar observando Fijamente Si ustedes hacen Contacto visual Pueden reflejar un poquito De información De modo Que ustedes no lo vean Seguro han visto esto En las mesas de puker Cuando les hablan Muchos jugadores La verdad No responden Y los que responden Mantienen su posición Su posición neutra Su posición que bloquea El cuerpo No lo voltean a ver Y desde ahí Con una voz Muy neutra Le responden 500 fichas 1000 fichas Así Estilo Modo robot ¿Cuánto tienes detrás? ¿Hay una respuesta a eso? Como 85 O algo Y vamos con el último punto Amigos No se pongan tristes Pero ya lo saben Si dejan su like Esta serie va a continuar Y ustedes Se van a ser Todos unos expertos En el lenguaje corporal En este último punto Es que todas estas cosas Que les acabo de decir Las debemos de repetir Constantemente Durante toda la mano Durante todo el torneo Y con esto Vamos a conseguir Que no vamos a reflejar Ninguna tel Y les va a costar Mucho trabajo A nuestros rivales Sacar información De nuestro cuerpo Y este ha sido El video de hoy Amigos Espero que les haya gustado Espero también Que continúe esta serie Porque en verdad Que hay mucha información De una vez Les adelanto En los próximos videos Veremos Lo de los pies Los pies Es la parte Más sincera De nuestro cuerpo Porque casi nadie La ve Ustedes se podrán decir Oye pero en una mesa De poker No vemos los pies De nuestros rivales Pero recuerden Yo se los dije Al inicio de este video Muchas veces Al estar moviendo Los pies Todo nuestro cuerpo Se mueve De modo que De ahí podemos Obtener información Y de los jugadores De al lado también A ellos si les podemos Ver sus pies Y con eso Podemos obtener Un poquito de información De modo que Espero que estén Por aquí En el próximo video Yo me tengo que despedir Pero en dos días En tan solo dos días Vamos a estar de nuevo Por acá Vamos a estar de nuevo